En el sitio web también va a ser mamá, aquí la... Pero yo quiero estar más rusa, eso es un lugar... Eso es un lugar... No, yo no sé si voy a hacer eso, porque yo no sé si voy a hacer eso, que no estoy muy padre, no estoy muy padre... Pero, pues... Es que... No confesí, y pero... Si parece que hay que tocar, no... Pues sí... Así que... y ahora nos vemos en el próximo video si no hay desigualdero y ahora nos vemos en el próximo video El Cielo de la Vídea oh oh e El espectáculo se hizo en el futuro que enseña a mi hijo. ¡Se ha mandado con ojo! ¡Ya verás! ¿Quién es que se ha ido acá? Ahora bien, ahora con el niño, se reposite a la vez. Y para esta mujer, ¡ah! ¡Se lo olvidó! ¡Ahhh! ¿Sabe si? ¿Quién está para la tarde de ustedes? ¿Quién está en la noche de ustedes? ¡No, hemos estado en el mundo! ¡No, hemos estado en el mundo! ¡Ya no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Eso queda en el mundo? ¡Hasta lo en contra! ¡Sabe si? ¡No, no! ¡Ataca! ¡No, no! ¡No, no, no!